Un ropaje de comparsa y garganta cantora Vengo allá en un cantecito aquí al Gavilá A cantar entre mi gente la que me valora La que no cuenta las horas, la que vive el carnaval La gente con la que un vaso merece la pena Gente franca y gente buena, casi una gran fiesta con su libertad La gente asalariada y siempre maltratada La que hace de la pena, festín y verbena, huelga y mascarada La que hace de la pena, festín y verbena, huelga y mascarada Y van los mostradores cuando hay buena compañía Cuando hay respeto y tiros entre caña y copra, entre coprecaña El aire sobran los que verben, ahogan las frustraciones Almas es de valores y en donde que trece te baja cadaña También sobran alfasante, enferma y inagulante y puñalas trapea Y en tu silla un pedante de neto arrogante y vida farolea Yo quiero entreponarme, que la copa que yo tomo Que la copa que yo tomo, que la copa que yo tomo Que la copa con cualquiera Que la copa que yo tomo, que la copa que yo tomo Que la copa que yo tomo, que la copa que yo tomo Que la copa que yo tomo, que la copa que yo tomo Que la copa que yo tomo, que la copa que yo tomo Que la copa que yo tomo, que la copa que yo tomo Que la copa que yo tomo, que la copa que yo tomo Que la copa que yo tomo, que la copa que yo tomo